Bueno, yo voy a hablar exclusivamente de insectos. Yo soy entomólogo y en mi empresa somos un equipo de entomólogos y vamos a hablar de insectos y concretamente de la distribución de estas especies pectoras con las que ya Antonio ha indicado algo sobre la distribución. Bueno, permitidme que haga una pequeña introducción de conceptos ya que vamos a hablar de cosas un poco alejadas de la gestión de cultivos y de la agricultura. Vamos a hablar de mapas, de distribución de especies y bajo todo esto se yace un concepto que es el concepto de la biogeografía, que es el estudio de la distribución de las especies en un territorio. Desde siempre es inherente en el ser humano y hemos percibido desde siempre que las especies animales y vegetales se distribuyen por la biosfera de una forma no homogénea, es decir, no todas las especies están en todos los sitios. Por ejemplo, un ejemplo muy gráfico es la distribución actual de los elefantes, que ocupan dos áreas geográficas muy bien definidas con dos especies completamente diferentes. El elefante africano, por un lado, localizado en África y el elefante asiático en Asia. Pero no siempre las situaciones de las distribuciones de los animales y de los seres vivos es así. Por ejemplo, con las liebres nos encontramos un mare magnum de especies y subespecies que se distribuyen por zonas muy amplias y que además aparecen zonas donde hay solapamiento de diferentes especies como puede ser la península ibérica. Bueno, si nos centramos en este ejemplo de las liebres, que ahora veréis por qué lo saco a colación, pues en la península ibérica tenemos dos endemimos ibéricos, la liebre ibérica y la liebre de Pihornal. Y además tenemos una especie paleártica, que sería la que hemos visto antes, la liebre europea, que llega hasta el noreste de la península. O sea, tiene su límite de distribución así. Y además tenemos un endemimo norteafricano del que no vamos a hablar, cuyo límite de distribución estaría en Ceuta y Melilla. ¿Por qué he hablado de esto? ¿Por qué he hablado de estas distribuciones? Pues porque las especies están donde están y habitan en unos rangos geográficos concretos porque en esos rangos concurren unas variables que limitan lo que se denomina nicho ecológico. Nicho ecológico es algo que puede que nos suene y que muchas veces hemos usado, generalmente no de forma muy correcta porque se confunde con biotopo. El nicho ecológico es un espacio definido por muchos factores, que son ambientales y biológicos y que comprende un espacio que no solo es físico, donde puede vivir una especie. Por ejemplo, en el caso de la liebre europea, pues la liebre europea vive donde vive porque hay un rango de temperaturas, un rango de precipitaciones, aparecen unas especies de flora y esa flora forma unas vegetaciones características. En esas zonas hay unos depredadores y no otros y además hay unos competidores y no otros. Todas estas variables y otras muchas más que no se me ocurren, pues definen ese rango de distribución. Esto se ha estudiado mucho y sobre todo nos interesa el concepto del límite de distribución. Estas distribuciones llegan hasta un sitio y ese límite, pues en el caso de la liebre, está establecido ahí. No puede bajar más. Esto se ha estudiado mucho, como ya he dicho, y se han desarrollado metodologías que utilizan diferentes conjuntos de variables, es decir, todo lo que haya disponible, para definir ese nicho ecológico que está formado por infinidad de variables y factores, para entender por qué están y dónde están las especies. Entonces, una de las herramientas es obtener mapas de distribución potencial. Esto es un ejemplo de diferentes especies de tomicus con las que trabajamos hace tiempo. Y si nosotros conseguimos establecer alguna variable que me diga dónde se separan dos especies, por ejemplo, el déficit hídrico anual, nos separaba muy bien el tomicus destruen del tomicus piniperda, de manera que apenas se solapaban en algunos sitios. Pues nosotros intentamos buscar ese tipo de herramientas. Ahora mismo, estas metodologías se han modernizado mucho y, sobre todo, cada vez existen más y más mapas de distribución de especies a partir de la disponibilidad de datos georreferenciados globales de variables ambientales. Tened en cuenta que en el trabajo anterior, que fue un trabajo que hicimos hace bastante tiempo, tuvimos que nosotros generar las variables ambientales y eso es muy difícil. En este caso, existen variables que se pueden bajar de internet, están al alcance de todos, en WorldClean, en Chilsa. Y os pongo el ejemplo de un estudio de distribución de los vectores de Silela a escala mundial. Entonces, si nos fijamos en fila de unos espumarios, vemos que da altas potencialidades en este mapa de distribución potencial por toda Europa, pero nos fijamos que, justamente en la zona de Murcia, la potencialidad o la viabilidad climática no es demasiado buena. Ahí aparece algo. Recordad esto porque lo vamos a ver a lo largo de la charla. Bueno, entrando ya en materia, y como ya han dicho el resto de los ponentes, pues la fauna de las especies vectoras y potencialmente vectoras de Silela de Factorioza es conocida y se compone de dos especies con capacidad probada de capacidad vectora. Es filé de unos espumarios, que serían estos dos, donde está la misma especie, que es una especie con grava en variabilidad morfológica. En la presentación de Antonio hemos visto esta variedad, pero nosotros habitualmente encontramos, bueno, no podría hablar de frecuencias. Se encuentra tanto uno como la otra, una variedad con un color mucho más uniforme. Y luego la otra especie con capacidad vectora demostrada es Philaenus campestris. Perdón, Neophylaenus campestris, que lo vemos en esta fotografía. No están a escala. Hay otras especies con posible capacidad vectora. Nosotros tenemos otra especie presente en la región de Murcia, que es Neophylaenum lineatus. Es del mismo género. Por lo tanto, podría ser potencial vector. No se sabe, no se ha encontrado todavía la bacteria dentro de esta especie. Y luego hay otras especies que tienen capacidad vectora, cuyos géneros existen en América, como son Lepironia, Apfofora y Cercopis, que son estos de aquí, que también están presentes en Europa y particularmente en la región, y que podrían ser, pero tampoco se han demostrado. Todas estas especies que hemos visto pertenecen a dos familias, los afrofóridos y los cercópidos. Bueno, pues ahora ya voy a mostrar los trabajos que hemos realizado tanto en 2019 como en 2020. Nosotros lo que pretendíamos era conocer y entender los parámetros que definen la distribución de las especies vectoras y potencialmente vectoras a escala regional. Entonces, en 2019, tenemos que decir que nosotros partíamos de conocimiento cero de la distribución de estos vectores, incluso de los propios vectores. De hecho, nosotros, antes de empezar el trabajo, nos formamos y nos fuimos a formar con Alberto Ferreres, al cual estamos totalmente agradecidos, y a su laboratorio que nos abrió las puertas de su laboratorio y nos permitió esa formación. En 2019 se planteó un muestreo sistemático a partir de criterios de distribución de los cultivos susceptibles. En esos momentos se decidió que se trabajaría con los cultivos de almendro, olivo y vid. Y lo que se hizo fue, a partir de la cartografía, seleccionamos esos cultivos de almendro, olivo y vid que colindaban con monte. A partir de, sumamos también el mapa de carreteras y a partir de ahí generamos una serie de puntos para realizar sobre ellos un muestreo sistemático y exhaustivo. Vamos a ver cuál fue el procedimiento con más detalle. Como ya he dicho, a partir de los cultivos albóreos, colindantes con monte y el mapa de carreteras, seleccionamos 100, o sea, seleccionamos, perdón, todos los cultivos que estaban localizados a menos de 100 metros de las carreteras. ¿Y esto por qué? Pues porque necesitábamos tener accesibilidad. Porque, a ver, el presupuesto con el que trabajábamos era bastante discreto y teníamos que optimizar los trabajos de campo. Entonces necesitábamos una accesibilidad óptima. A partir de todos estos cultivos que estaban cerca de carreteras, bueno, carreteras y vías principales, caminos principales también, seleccionamos 100 puntos al azar y de esos 100 puntos al azar seleccionamos 20 parcelas a partir de una optimización de rutas. Los puntos que seleccionamos son estos que se ven en este mapa, en los cuales se podían hacer dos rutas, una que iba por aquí y otra que iba por aquí. De manera que, en un mismo día, dos equipos podían hacer todo el trabajo. Los puntos fueron 12 parcelas de almendón secano, tres parcelas de olivo en secano, una parcela de almendón regadío, una de olivo en regadío y tres parcelas de vías en secano. Los puntos se visitaron sistemáticamente. Cada 15 días, entre febrero y junio de 2019, y entre julio y final de septiembre, se hizo ya mensual. En cada visita se muestreaban tres ambientes dentro del mismo punto. El monte, que colindaba con el cultivo, el ribazo y el propio cultivo. El muestreo, nos esforzamos mucho en que fuera homogéneo, en que aplicáramos siempre el mismo esfuerzo de muestreo en todos los puntos, de manera que pudiéramos asegurar que si los bichos no los habíamos encontrado, es porque no estaban. No porque no habíamos dedicado el suficiente esfuerzo. Para ello, usamos una manga entomológica reforzada de 45 centímetros. Es un poco más grande que las mangas que he visto en las otras presentaciones. Y, además, nosotros usábamos un mango corto que nos permitía aplicar más fuerza, puesto que esto pesaba bastante y cuando golpeaba contra matorrales se nos podía doblar la muñeca. Y un mango largo se podía partir. El esfuerzo de muestreo aplicado fueron 100 pasadas de manga con desplazamiento en cada uno de los ambientes. En total, en cada punto de muestreo, teníamos 300 pasadas de manga. Pero tomábamos tres muestras. En cada punto de muestreo teníamos tres muestras. Ribazo, monte y cultivo. Además, intentábamos encontrar y anotar la presencia de espumas en las diferentes especies que encontrábamos, pero ya tengo que decir que en el tipo de trabajo que estábamos haciendo éramos bastante ineficaces en buscar las espumas, puesto que nos dedicábamos mucho más esfuerzo al muestreo sistemático. Así que nuestros datos no son demasiado eficaces en encontrando espumas. Las muestras individualizadas se transferían a bolsas etiquetadas para su procesado y bajo este microscopio se separaban todos los insectos capturados y se identificaban y contaban los ejemplares de especies vectoras y potencialmente vectoras. Este es el tipo de muestras con las que trabajábamos. Una vez que teníamos todos los datos de las capturas, lo que hicimos fue recopilar los datos ambientales. Utilizamos en 2019 únicamente los datos ambientales extraídos de WorldClean que recortamos a escala de un kilómetro cuadrado con el perímetro de la región y eso lo transformamos en el formato adecuado y utilizamos R para procesar los datos. Con estos datos y los datos de la hoja de cálculo de las capturas generamos, por un lado, las variables predictoras que se utilizaron en los modelos y generamos dos resultados. Por un lado, los modelos de distribución espaciotemporal, es decir, dónde estaban las especies en cada momento separadas por cultivos y modelos de distribución potencial que nos dirían por dónde podrían estar. Los resultados que obtuvimos pues fueron bastante sorprendentes para lo que esperábamos encontrar. Capturamos unos 6.100 ejemplares de esta comunidad de fulguromorfa y cicadomorfa y encontramos las tres especies que esperábamos, philaenus, espumarios, campestris y lineatus pero, como bien ha dicho Antonio, en ese año las encontramos en proporciones bastante bajas. Sobre esos 6.000 ejemplares, solamente 186 y 141 respectivamente de espumarios y de campestris aparecieron. Por lo tanto, eran bastante, podríamos considerar esto como especies raras, sobre todo si los comparamos con las abundancias de las familias de ísidos y cicadelinos que rondaban el 28 y el 34 con 8%, el 22, perdón. Lo que sí definimos bien fue el periodo de captura de estos vectores que se coincidiría con el periodo de vuelo. Filaenus espumarios pues presentaban máximos a lo largo en primavera, era un periodo largo de vuelo, es decir, estaba presente en el ecosistema durante mucho tiempo, prácticamente durante todo el tiempo prospectado. Y lo mismo pues ocurría con nefilenos campestris. Campestris también presentaba un máximo a mediados de primavera, pero con una distribución algo más restringida, aparecía después y se iba antes, aunque nos sorprendió también que apareciera a finales de septiembre. En cambio, los potenciales vectores lo que vimos era que solapaban poco su presencia en estos ecosistemas con los vectores, es decir, como que había un desplazamiento o sustitución de especies. Lineatus, por ejemplo, presentaba su máximo, nefilenos lineatus presentaba su máximo a final del verano, a principios del otoño, de manera que, si recordamos la gráfica anterior, era cuando ya los otros vectores prácticamente no estaban. Y Zercopis intermedia presentaba un periodo de vuelo muy corto, de manera que solo aparecía en primavera, tenía su máximo al principio, es decir, aparecían todos de golpe y se acababan, desaparecían antes de que empezara el verano. La distribución de las especies, nosotros, en nuestro muestreo, encontramos que no era homogénea la distribución. Todas las especies se capturaron en puntos que estaban situados en la mitad noro-oriental de la región, salvo este punto situado en Campo López. Si establecemos aquí unas líneas, podemos ver que todos los positivos, es decir, todas las presencias de estas especies estaban al norte o al noroeste de esta línea, salvo este punto en Campo López de espumarios. Y los modelos sostenidos, es decir, por dónde podrían estar, pues nos predecían que Philaenus espumarios se distribuiría por el norte y oeste de la región de Murcia, así como el modelo nos predecía unas manchas de presencia en las elevaciones que bordean el Valle de Guadalentín. En cambio, Campestris estaría mucho más restringido, su distribución potencial al norte y noroeste y Leniatus, pues bueno, en un mosaico de bandas, perdón, en un mosaico preferentemente en el norte de la región. Pero estos modelos tenían un gran problema, es que eran muy pocos explicativos. Fijaos que la frecuencia de explicación máxima de aparición de estas especies era extremadamente baja. Es decir, estos modelos no nos servían para mucho. Además, el procedimiento de muestreo que seleccionamos nos dejaba las grandes zonas vacías, precisamente porque no estaban esos cultivos que habíamos seleccionado colindantes con monte. Entonces, este trabajo de 2019 lo que nos hizo fue generar muchas más preguntas que respuestas. Vamos a contar ahora los trabajos que realizamos en 2020 y entonces, pues, lo que pretendimos en 2020 fue mejorar la capacidad predictiva de estos modelos. Incorporamos dos, sobre todo, nuevas variables. Vimos que muy posiblemente las variables climáticas de Warclin se quedaban cortas. Había algo más que determinaba la distribución de estas especies. Entonces, lo que incorporamos fue variables de paisaje. Bajo un cálculo bastante costoso de hacer y complicado conseguimos mapas de proporciones de diferentes cultivos y vegetación natural por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, de matorrales, de cítricos, de bosques, de olivos en secano. Conseguimos ese mapa a distribución de cultivos a escala de paisaje. También utilizamos otras variables topográficas como la altitud, la orientación y la pendiente y variables de dominio bioclimáticos que son de presidencia ociencia. Es decir, ¿está el dominio bioclimático o no está? Por ejemplo, aquí vemos el dominio bioclimático mesomediterráneo, el cálido y el frío. Bueno, pues, mejoramos eso, pero además también queríamos tener en cuenta que estas especies están dentro de una comunidad. Una comunidad que alberga mucha biodiversidad, que antes se ha nombrado Paco y que probablemente tengamos que discutir ahora después. Entonces, no podemos olvidar que esto se trata de especies autóctonas o, perdón, nativas, especies nativas que están en su comunidad y que tienen relación con otros componentes de la comunidad como son los depredadores, los competidores, los comensales y los parásitoides o parásitos que harán que definirán parte de ese nicho ecológico de estas especies. Y además lo que quisimos fue aumentar mucho el muestreo, el espacio de muestreo. Pasamos de esos 20 puntos sistemáticos a 100 puntos, a muestrear 100 puntos de forma mucho más extensiva y menos sistemática. Los puntos fueron seleccionados igual que el año anterior, cultivo colindante con monte, pero además incluimos cultivos como los cítricos y los frutales de hueso que no habíamos tenido en cuenta en 2019. De igual manera también buscábamos que estuvieran cerca de vías de comunicación. Lo que, este muestreo tan extensivo requería también que hubiera repeticiones de las muestras, es decir, que volviéramos a los sitios a ver si estaban o no estaban. Entonces, lo que se hizo fue establecer rutas en diferentes jornadas de muestreo de manera que en cada jornada de muestreo se muestreaban 20 puntos distribuidos en dos rutas, una ruta al sur de la región y una ruta al norte, de manera que dos equipos pudieran hacer todo el muestreo en el mismo día y no tuviéramos variabilidad climática. Estas serían las frecuencias esperadas de los muestreos en los diferentes puntos de manera que casi todos los puntos se muestreaban entre tres y seis veces, cosa que era aceptable. Pero, perdón, me he ido para atrás, llegó la COVID y todo esto nos lo puso patas arriba. Tuvimos que empezar mucho más tarde de lo que esperábamos y al final de las 24 salidas que pretendíamos hacer solo pudimos hacer 12, entre el 22 del 5 y el 17 del 12 de 2020. Se prospectaron de todas maneras, se prospectaron casi la totalidad de los puntos que teníamos previstos, 95 de los 100 planificados. En este muestreo no se muestrearon espumas y, a diferencia del anterior, se juntaron todas las muestras en una única muestra por punto. Se muestreó preferentemente el monte y el ribazo y si el ribazo o la vegetación apenticia desaparecía porque se agostaba, entonces sí que se muestreaba la vegetación arbórea. Se tomaron y anotaron y se referenció cada punto mediante una aplicación GIS Cloud, tomamos fotografías de cada vez que llegaba, íbamos a los puntos y además se contaron, identificaron todos los tazones de la muestra, es decir, intentamos contar todos los insectos y artrópodos que capturábamos. Como resultado y de forma muy rápida porque ya me estoy pasando de tiempo, vemos que Filadeno de Espumarios tiene un pico de vuelo, el pico de vuelo que ya vimos en el año anterior, pero al extender el muestreo al otoño vemos que hay un vuelo en otoño que en el año anterior no habíamos detectado. Además, una falta de capturas en el periodo más cálido. Este patrón se repite en Neophyllenos campestris pero mucho más acusado. Tiene el pico de vuelo en primavera y un pico extremado en otoño y una falta casi total, bueno, una falta mucho más extensa de insectos en el periodo cálido. ¿Qué pasa con esto? ¿De dónde están estos insectos? Recordad, como ha dicho Antonio, estos insectos no son, no tienen varias generaciones al año, simplemente se han ido, se han ido de este ecosistema a otro, donde no lo sabemos, pero luego vuelven en otoño al ecosistema y lo detectamos aquí, ¿vale? Principalmente, detectamos mucho más a Neophyllenos que a Filenos. Los potenciales vectores, pues como vimos, también lo que hacen es intentar separarse, separan su periodo de vuelo de los vectores, no sabemos por qué, pero es bastante interesante esto, puede ser un comportamiento para evitar la competencia y lo observamos lo mismo en Lepironia como en Cercopis. Los Cercopidos y los Lepirónidos también fueron bastante raros porque estaban restringidos como ahora veremos al noroeste. Esto lo voy a pasar bastante rápido porque apenas el resultado simplemente deciros que nos encontramos con una enorme cantidad de insectos, contamos casi 45.000 ejemplares de los cuales las principales familias en número de individuos eran los heterósteros y los hemísteros entre los que se encuentran los grupos que nosotros estudiamos. He puesto la fotografía esta de Cereurrenardi que es una especie invasora, un chinche invasor que está bastante está apareciendo bastante en la prensa en los últimos días y nosotros lo hemos encontrado prácticamente por toda la región. En cuanto a familias y tassones tenemos que decir que el tassón más encontrado o la familia más encontrada fueron los de los cicadelinos, pero los afrofóridos donde se encuentran los vectores y potenciales vectores tampoco eran tan raros. Estaban entre los cinco primeros. Y como depredadores pues los depredadores eran muy importantes y sobre todo los más importantes en número eran las arañas de la familia o siópeda. Quiero mostrar que los resultados con 2019 no son demasiado coherentes porque nosotros hemos encontrado una población muy superior de insectos de afrofóridos a la que encontramos el año anterior. Ya no solo por especies que los porcentajes son muy superiores sino si tenemos en cuenta toda la familia o sea la suma de estos cuatro la suma de estos cuatro sumaría un 20% de esos 8.000 insectos considerados frente a los a un 11% de isos y un casi el doble de cicadelinos. O sea que no son tan raros pero efectivamente como ha dicho Antonio no están por todos sitios. Vamos a ver por dónde están. Estas son las presencias detectadas perdón las abundancias de manera que el punto es más grande conforme más bichos hemos capturado en el diferente en el punto de muestrio. Vemos que filaenus espumarios bueno vemos que casi todo se puede ajustar a un patrón un patrón de manera que podríamos adivinar que los afrofóridos ocupan la mitad nororiental o sea noroeste y norte y tendrían un posible límite en los valles del Segura y del Guadalentín del mismo modo es que el año pasado nos encontramos un punto de filaenus espumarios fuera de ese límite el año pasado encontramos aquí en la sierra de Almenara este año lo hemos encontrado al sur de la sierra de la cara sur de Carrascoy pero quitando esas líneas casi todos están por encima de esa línea que podríamos trazar de ese límite fijaos que los puntos de monstruo son muy extensos en cambio los cercópidos cercópides y lepirónidos están restringidos a una zona mucho más al noroeste las zonas más húmedas y cercópides que llegamos tarde o sea cercópides está más extendido por la región pero llegamos tarde y ya había pasado el periodo de vuelo vamos a ver los modelos de distribución de la forma más rápida que pueda porque es lo más interesante del trabajo entonces se han obtenido dos modelos altamente explicativos el de lineatus sigue siendo sin ser explicativo pero el de espumarios y campestris sí que lo son veis que llegan hasta el 1% hasta el 1% hasta el total de la explicación que pueden dar perdón aquí podríamos establecer un límite de distribución que podría ajustarse por esta línea y podríamos concluir en que no están en toda la región y que existe ese límite europeo o de distribución en Europa llega a la región de Murcia y acaba ¿vale? Filadén no es plumario presenta una beta potencial mucho más fragmentada que campestris y el área potencial de mayor tamaño se encuentra aquí en el noroeste frente a campestris que está en el norte y estas dos poblaciones del sur del Guadalentín y el Segura podríamos especular que son poblaciones aisladas porque se han encontrado una cantidad de insectos o sea muy pocos insectos en cambio campestris tendría una distribución mucho más continua pero no llegaría tan al sur la explicación de por qué está ahí o sea esa explicación del nicho ecológico que definiría por qué está ahí la hemos podido sacar también de este modelo y para filaenos espumarios que es el más completo podríamos decir que prefiere lugares con temperaturas medias anuales inferiores a 15 grados que sería lo veríamos en esta gráfica con precipitaciones en el mes más seco o sea en el verano superiores a 5 milímetros o sea que llueva algo en verano densidades de bosque superiores a 28 hectáreas por kilómetro cuadrado que sería que es decir necesita poquito bosque pero necesita bosque que estén en el dominio mediterráneo fijaos que esto es presencia ausencia es decir están o no están en el dominio están en el dominio mediterráneo y esta que puede ser de bastante utilidad si lo confirmamos la densidad de cítricos por kilómetro cuadrado de plantaciones de cítricos o de presencia de cítricos por kilómetro cuadrado que sea inferior a 37 hectáreas por kilómetro cuadrado es decir no le gustan demasiado los cítricos la presencia de cítricos que puede que eso esté también a su vez correlacionado con el meso mediterráneo en cambio Campestris tiene un modelo mucho más sencillo es decir solamente hay dos variables que incorpora en su nicho y le gusta o prefiere lugares con precipitaciones relativamente predecibles es decir que la estacionalidad de la precipitación sea alta con una temperatura media anual inferior a 18 grados es decir necesitan una mayor estabilidad de la vegetación una precipitación predecible sobre todo en verano y que toleran lugares más cálidos algo más cálidos que filaenos espumarios como conclusiones y ya para terminar que me he pasado bastante y os pido disculpas es que nuestros trabajos indican que las especies vectoras están presentes en la mitad noroccidental de la región de Murcia con mayor abundancia en las zonas noroeste y norte y lo que evidenciaría que existe un límite de distribución dentro de la región además existen poblaciones posiblemente aisladas de filaenos espumarios en la sierra del sur y los valles de Guadalentín que serían escasas pero que están ahí que tenemos que tener en cuenta filaenos espumarios prefiere paisajes de la región de Murcia en las zonas más frescas y con cierto nivel de precipitaciones estivales con presencia de bosque y dentro del dominio meso mediterráneo y además con baja presencia de cultivos decítricos y en cambio en el filaenos campestres busca lugares con mayor estabilidad de la vegetación y que tolera lugares algo más cálidos que filaenos espumarios las personas que han participado en estos trabajos aparte de mí es José Luis de Encinas Sandra Carol Sabá María del Camero Muñoz y Ana Sanchi Antonio Félix Carrillo nos hizo el inventario botánico del primer año y no puedo olvidarme de agradecer a Alberto Ferreres a Nanzazo Moreno y Marina Morente a Jesús Miñano o sea del CSIS que nos enseñaron a determinar estos bichos y que con los que hemos mantenido conversaciones muy interesantes sobre los resultados a Jesús Miñano que nos ha determinado todas las arañas que es un trabajo ingente y a Nicolo de Isora de la Universidad de Tuxia que participó en los muestreos y agradezco vuestra atención y os pido disculpas por haberme pasado de la Universidad de Tuxia de la Universidad de Tuxia